En la actualidad ya no es indispensable usar la antena endorectal ya que se han creado petos especiales que se colocan sobre la pelvis del paciente y nos proporcionan similar información que con la antena endorectal. Estas imágenes al mismo tiempo nos arrojan información sobre las estructuras que rodean a la próstata. ¡Gracias!